Amigos de Logros, buenos días, los saluda Zulain Rodríguez y les vamos a compartir la siguiente nota que grabamos hoy con nuestro periodista de Logros, Carlos Tavares. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos en Logros Televisión con Zulaini Rodríguez. Nuestra raqueta muy prestigiosa, tenis en silla de ruedas y es nuestra máxima figura a nivel del Valle del Cauca y está entre las mejores de nuestro país. Zulaini, nos alegra saludarla, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en la liga de tenis, nos la encontramos camellando, dándole la disciplina, eso nos gusta a nosotros que el deportista sea disciplinado, haciendo su práctica solita, porque es parte de la responsabilidad que tienen los deportistas. Bueno, está recién llegada de Turquía, ¿cómo le fue en el Mundial, Zulaini? Muy bien, gracias a Dios, es la primera vez que juego como número dos en la serie, entonces jugué muchos partidos de sencillos y en dobles por primera vez con María Angélica Bernal, quien es la número uno de tenis acá en Colombia, así que muy contenta, muy buenos partidos contra rivales muy duras y con un tenis mejorando, gracias a Dios. Anda derechita María Angélica, ¿no? Sí, qué emoción tener una colombiana en lo mejor del ranking mundial, que nos está representando también, y bueno, ya está próxima iniciada Roland Garros, así que todos apoyarla. Está séptima creo que en el ranking mundial, ¿qué tanto hablaron? ¿qué tanto aprendió? Porque uno aprende también de los compañeros. Sí, claro, este viaje en especial, pues bueno, ya estamos más grandes, como que ya conversamos cosas en las que nos entendemos mejor en tenis, en la cancha, ella tiene muchísima experiencia en los dobles, aprendíamos cómo jugar así también a conocernos dentro de la cancha, fuera de la cancha hablábamos de experiencias que ha tenido en otros torneos, de consejos que me daba sobre lo que estaba haciendo, lo que podía mejorar y demás, entonces bueno, básicamente de tenis y también de cómo es la vida en el tour, que es todo el tiempo de estar fuera y que en últimas la casa de uno se convierte en un hotel, pero pues eso hace parte y eso es lo que nos gusta, entonces muy chévere y agradecida por esa oportunidad. Bueno, pues uno mira a los deportistas, los convencionales y los deportistas paralímpicos ya mirando París, ¿qué tan cerca, qué tan lejos, qué opciones tenemos de contar con usted en la Paralimpiada? Bueno, es uno de mis sueños de este año y estoy trabajando fuertemente para eso, las clasificaciones se cierran el 15 de julio, así que bueno, con toda y pues Dios quiera nos podamos ver en París. Bueno, hay dos torneos importantes en Colombia, uno en Barranquilla, otro en Cali, que son importantes también para ranquearse, para tener puntos más importantes, ¿va a participar? Sí, primero voy a jugar en, sí, son torneos ITF Futuro, voy a participar en Barranquilla aquí en Cali, ya inician el 6 de junio, así que bueno, muy contenta y preparada para verlo todo en la cancha. Bueno, y el tenis en general, en los viajes que ha hecho, ¿cómo está mirando el nivel precisamente del tenis femenino en silla de ruedas? Está muy alto, está muy alto, es muy bacano ver como cada vez es más competitivo y también pues es interesante para uno que va en el proceso, porque pues hay muchas chicas que ya llevan muchos años, que están en el top 10, pero también se puede ver como ya empiezan a llegar otras chicas, en especial China, llegó como con cuatro chinas que en menos de un año se metieron al top 10, entonces pues son cosas interesantes. También un par de deportistas que jugaban tenis convencional por hobby, por alguna razón tuvieron algún accidente y llegaron a tenis en silla, entonces claro, es mucho más fácil, pero también es interesante aprender pues de ellas, de lo que están haciendo y cómo pues tan rápido se incorporan en un circuito como lo es tenis. Pero también se nota el progreso de Colombia, ¿verdad? Sí, claro, bueno en cuanto al apoyo desde el año pasado de la federación y muchas gracias a Intervalle Aprovecho, en mi caso ha estado muy pendiente, siempre se necesita más apoyo porque la verdad es que por ejemplo para el mundial todos los equipos llevaban fisioterapia, médico, incluso algunos llevaban camarógrafo y pues nosotros solamente íbamos con el entrenador teniendo en cuenta por ejemplo que María Angélica también seguía una gira muy larga y nosotras pues sí necesitábamos como equipo, entonces bueno seguimos trabajando, seguimos sosteniendo este deporte que pues a diferencia de los otros deportes la modalidad de competición es bastante distinta y las dinámicas son muy diferentes, entonces por eso se necesita muchísimo apoyo. Tercera en el ranking nacional, cerquita de... Sí, bueno yo, bueno todos los procesos son diferentes, me siento muy orgullosa de como he venido trabajando en los últimos meses, el ranking a veces tiende a ser un poco injusto pero confío en mi proceso y en la cancha que es lo más importante así que el ranking volverá a mejorar. Eso es verdad, no descarte que nos veamos en París, ahí le llevo su camarógrafo, su fotógrafo, no se preocupe, le agradezco mucho que siempre atienda y que esté dispuesta precisamente a atender el periodismo de logros, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos, ahora que se viene el torneo de Cali, sé que van a estar acá y por visibilizar el deporte paralímpico y tenis de campo en silla de redes. Aquí vamos a estar entre el 11 y el 14 de junio aquí en Cali, de torneo Futuros donde va a estar nuestra invitada en el día de hoy. Las noticias positivas siempre las entregamos en Logros para contarlo. Logros para contarlo.